Policías municipales de Chihuahua, adscritos a la coordinación de investigación, fueron capacitados por la Fiscalía General del Estado en temas forenses, con el curso Análisis y Procesamiento de Lugar de Intervención, con el fin de colaborar bajo los mismos esquemas legales. El gobierno municipal de Chihuahua informó que el curso atendió temas como aspectos legales, fotografía en la escena, documentos legales, administración del lugar de los hechos, huellas dactilares, identificación y embalaje de indicios, registro de cadena de custodia, elaboración de un informe pericial, entre otros, y se impartió en las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forense de la Fiscalía General del Estado. Los 15 agentes que recibieron el curso, que tuvo una duración de 80 horas, fueron reconocidos en la Sala PECU de la Comandancia Norte, en un evento donde estuvo el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, el fiscal de Distrito de la Zona Centro, Eleodoro Araiza Reyes, Javier Sánchez, director de Servicios Periciales, así como mandos de ambas corporaciones e instructores estatales. El trabajo de investigación realizado por los oficiales municipales ha servido a la autoridad ministerial para realizar indagatorias más ágiles y expeditas en favor de las víctimas para desahogar pruebas, y en su caso, determinar si una o un acusado de cometer alguno de los delitos en los que los agentes tienen la facultad de actuar, cuenta con los elementos necesarios para llevarlo hasta los tribunales y ser juzgado.